Dice, el perímetro de una piscina es de 70 metros, este es una piscina. Y el largo es dos veces y medio mayor que el ancho. El perímetro es la suma de los lados. Yo llamo este lado X y este lado Y. Este lado sería también X y este lado sería también Y. Y el perímetro es la suma de los lados, sería X más X más Y más Y. O sea, 2X más 2Y igual a 70. El largo, X, es dos veces y medio mayor que el ancho. No te asustes. Y queda decimal porque queda decimal. Es lo que hay. El problema que tenía era de que no sé de qué forma tenía la piscina. Porque no es problema, como estábamos haciendo de piscina. Nosotros habíamos diciendo que eran rectangulares, que es del... Y yo. Si te dice el largo y ancho, que tiene dos dimensiones nada más. O sea, que tiene que ser un rectángulo. Ya está. Igual a 10. Y X sería 2,5 por 10, 25 metros. Tiene 25 de largo y 10 de ancho. 25, 25, 25, 50. Más 10, más 10, 70. ¿Vale? Chata.